El subsecretario de Turismo, Omar Govea, descartó que el todo incluido en la capital del estado sea la solución para atraer más turistas. Dijo que si bien en la mayoría de los hoteles de la zona norte lo ofrecen, en el caso de Chetumal no sería tan benéfico, ya que afectaría la derrama económica que generan los visitantes cuando comen en restaurantes o en la calle. Señaló que lo que promueve la Secretaría de Turismo para el sur de Quintana Roo es primero que se mejore la calidad de los servicios. Lo que queremos hacer para el sur de Quintana Roo y en especial de Chetumal, en primera instancia estamos trabajando en una campaña para que nosotros mismos como habitantes y gente local podamos dar una mejor respuesta y atención a nuestros turistas. De igual manera el funcionario dio a conocer que hay interés de grandes cadenas hoteleras por invertir en la capital del estado. Señaló que en breve darían a conocer los detalles. Para Notivision, Marta Torrero Ortega. Gracias. 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 Gracias.